Hola I haven't got the score, so let's try to play by ear No tengo la partitura así que vamos a tratar de tocar de oído esperemos que pasa Phantom of the Opera el fantasma de la ópera ok The Royal Philharmonica Orchestra the old man y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.